muy buenas estamos aquí con andreas cune otra vez campeona de los duelos en la cross no era ninja muy buenas hola buenas otra vez otra vez que tal muy bien la verdad que voy a estar contenta al final doble campeona eso es y muy guay bueno cuéntanos esta odisea de carrera pues nada a ver al final bueno yo tengo que decir que la individual pues sabía que tenía muchas muchas chicas por delante no sabía que los ninjas tampoco se apunta tanta gente entonces sí que iba yo más a querer ganar no quería quería ganar el ninja porque es lo que más me gusta realmente también correr no me gusta y me gustan los obstáculos entonces bueno y luego ya como la carrera me salió bien pues al final iba más relajada el ninja otras veces muy intensa entonces yo creo que también el ir relajada me hizo ganar porque otras veces las lío que no toco campana hago cosas que dices a ver a qué se espabila chica sabes bueno bueno y nada y la verdad que no se apunta tanta gente como otras veces por ejemplo en otra pues en la xanel y así se suelen apuntar bastantes chicas entonces suele ser un poco más así pero bueno que las que había algunas pelita con ellas y la verdad que muy contenta porque bueno me salió bien ya que voy voy a aprovechar y voy a decir una crítica vale aprovecho que estoy así hablando contigo y meto la crítica no considero ninjas las carreras que aprovechan los tramos finales punto esa es mi opinión considero que es así tú montas una carrera y se aprovechan los últimos 100 metros está llamando ninja son duelos y la única carrera a día de hoy que monta un recorrido pensando en el ninja es la echada para mí la única carrera que de verdad tiene un ninja lo siento por el resto de organizadores es la echada y todo lo demás son duelos es retina y es otro formato no hay y hay que llamarlo por su nombre duelos fuera de ahí adelante cuéntanos un poco los obstáculos que había y ahora yo pienso lo mismo yo cuando lo vi a ver no fue un chasco porque tampoco veía de antes antes estás allí llevas un día en rabia y estás viendo lo que está montado y tal y dice fue habrá montado en alguna otra zona ninjas y tal y cuando me dijeron que era el tramo final pensé lo mismo pensé que eran duelos no porque al final los ninjas pues pues no sé yo los ninjas que veo en otros países por lo menos el único que se asemeja que hace algo que sea ninja ninja que son los de bueno adri y eso en del live channel entonces sí que es verdad que que me lleve un poco de bajón no cuando los vi también creo que me beneficiaba porque yo pues había corrido los 14 kilómetros y igual 100 metros de obstáculos salta igual acababa pues más reventada pero la verdad que bueno no me gustó mucho el formato porque era el tramo final pero bueno aparte de eso o sea en los obstáculos que había en las pajareras y todos al principio no se metieron pajareras y gibbons se empezó a saltar de una barra azul bueno como un ninja ball tenías que subir al rocódromo y luego era como como bajo no entonces sí que es verdad que era un poco más ninja también el tramo bajo una anilla o sea un volante entonces sí que eso se podía hacer un poco más rápido digamos pero la parte de subir el rocódromo no sé no sé a mí me falta un poco más de esa rapidez que le puedes meter o lanzarte algo no porque al final en los ninjas pues te ponen cuatro anillas por la gente con los chicos se lanzan a la cuarta anilla que yo no sé cómo llegan por la altura no también la realidad pero la verdad que a mí me flipa esas cosas porque vistoso también queda muy bonito y muy llamativo al final son diferentes modalidades una es la carrera obstáculos corremos y pasamos los obstáculos a un ritmo y luego el ninja es ya a lo loco y eso es bueno ahí está vale cuántas rondas hiciste tres creo creo que clasificatoria semifinales y finales sí creo que sí creo que hice tres rondas y hice primeras rondas con vea y con alba siguiente ronda con vea y la siguiente con isa si la final con isa vale de todas esas rondas cuál fue la que más dijiste es uff el cuidado que no la tengo tan segura o sea que estaba muy ajustado la final sí la final sí la final la lié estaba así bueno sin fuerzas empezamos pajareras vale métodos pajareras y la tercera que no entra que no entra que no entra y yo madre mía no puede ser en plan odio esas cosas porque es como que no entra y encima ya encima tengo un vídeo en el que mi cara es como como en que no puedo y al final luego ya los vivos le empecé a pillar a isa empezamos el rojo dormo juntas en el combo bajo ya le empecé a adelantar y llegué al volante que había un top hall y campana y en el volante me agarré al top hall y no tenía fuerza para ir bloqueada y yo no me jodas y iba a cambiar de mano y veía que no y dije bueno pues voy a esperar un poco a ver porque ya venía justo cayó empezamos las dos el trozo final a la vez y la delante y nada la verdad que muy bien estaba muy contenta en la primera ronda vi los tiempos más o menos que les había sacado a las chicas y hice en 40 segundos y las demás creo que hicieron un minuto o una cosa así que nadie va a fuego al principio no pero pero sí que me veía y decía fue pues para correr para correr la carrera está bastante bien luego sí que gente de amigos y así que estaban ahí viéndolo mucha gente me decía como pues un poco lenta yo no me sabéis cabrones en plan de que voy lenta me dicen sí pues para lo rápido que sobre el circo ahora vas como lenta como que te cuesta y digo pues sí me está costando un poco sí tengo que decir también que no me gustó nada que los ninjas iban a ser a las seis de la tarde y yo estaba comiendo y de repente me llama bueno me dijo julen de ocra me dice andrea que los niños empiezan ya y eran las cinco y eso no pueden hacer porque al final yo me organizo termino mi carrera estoy con la gente tal que te empiezan a entrevistar esto lo otro vas a ducharte a las cuatro de la tarde cuatro y pico empiezo a comer estoy con el yogur el café pidiéndolo y que tengo que ir a los ninjas pues me fui corriendo al final de las chicas empezamos luego a las seis pero ostras que cambien la hora así de repente a mí eso no me gustó porque te corta todo bueno has dicho una cosa mala de dos más malas y si hay tres buenas si hay si no es que malo eres no me fastidia mucho de verdad me fastidia mucho yo respeto el formato duelo lo respeto y al que le guste bien pero no lo llames ninja no es un ninja ninja es otra cosa punto entonces me enfado y en un nacional me enfada más o bueno en una carrera y eran duelos de duelos bueno pues eso di dos cosas más malas y las buenas pues el ninja que no me gustaba porque al final en ángulos en de ninja y a otra cosa muy importante es verdad ahora lo voy a decir claro que se me escapaba que esto es lo más importante en el ninja en la extranjera por ejemplo voy a poner la extranjera de ejemplo porque es la que más la que mejor me parece bueno la mejor la única que hay ahora mismo para mí entonces ahí hay en cada obstáculo o un voluntario o un marshal o alguien tiene que haber en cada tramo alguien que supervise cómo se está haciendo el obstáculo aquí no había aquí creo que había una persona que vigilaba o dos como mucho no me hagas caso porque yo al final estaba también centrada en lo mío pero no había cada persona en cada tramo si pisas una cinta si agarras una cosa si tal eso no me gustó porque creo que si alguien no pasa una cinta o tal lo tienen que decir en el momento no vale luego después que te digan oye es que esto hay aquí un vídeo tal no eso tiene que estar bien organizado y tiene que haber una persona en cada en cada obstáculo luego otra cosa desde el principio del ninja yo empecé a las seis y a las cinco empezó la gente no sé que tú estuvo una hora visualizando a los chicos como lo hacían y muchos agarraban desde las cinco de la tarde las cosas desde la cuerda del chaco agarraban de arriba y yo comenté oye esto se puede hacer más que nada para que nos cuando nos toque nuestra ronda para ir más rápido pues también agarro de la cuerda no que luego creo bueno no lo hice los vídeos lo he visto y no lo hice pero que mucha gente lo hacía entonces si se deja desde el principio se tiene que dejar hasta el final eso es así entonces luego no nos podemos quejar de que se han agarrado cuerda no agarra cuerda porque eso se empezó desde las cinco de la tarde entonces creo que eso había que haberlo dejado claro por parte de la organización y luego tenía que haber una persona en cada sector para vigilar si se toca o no se tocan las cosas o si se hacen mal para echar atrás sabes porque no cuando luego alguien gana puedes decir no para atrás no cuando o a las dos horas no no es que hemos visto un vídeo ya pero es que eso tiene que ser en el momento porque yo también he visto cosas en otros ninjas o en otras carreras que no se puede que si no lo dices en el momento no tienes vídeo o tal no luego que después de dos días te voy a decir no esta persona no se merece entonces bueno eso me pareció mal pero bueno creo que también es parte de la organización que no tenía nada cada uno y cosas buenas a ver algo que me gusta a mí es que hayan ninjas o duelos eso lo tengo que decir y a mí cualquiera cualquier carrera que haga un ninja un duelo me da igual que se coja tramo final o no al final cada uno se apunta si quiere en esa modalidad pero si es algo que a mí me encanta porque a mí me encanta es como algo súper explosivo a mí la carrera es como que qué guay no de esos sentimientos que tienes por dentro pero el ninja es como que de repente me viene como una cosa no sé para qué es increíble tres dos uno yo que sé luego la lías o no te sale bien pero me doy cuenta de que mi cuerpo va más rápido que mi mente o sea no controla mi mente yo en ese momento y eso es una sensación rara que me gusta no sé vale entonces que pongan un nacional en una carrera un ninja un duelo me encanta entonces eso sí que me parece y no sé qué más ahora mismo yo me plantaba ahí no sé no me viene ahora más cosas qué malo eres no no a ver cuando las cosas se hacen bien se hacen bien y cuando no no ya entonces ya está yo te de la parte individual no he dicho nada a que no 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 está calladito porque porque no me disgusta vale que seguramente que además ahora mismo no me viene o sea más pilla un poco así que ahora lo único que me viene es lo que te he dicho sí sin más bueno pues hasta aquí resumidos ninja con la dos veces campeona de españa de individual y de ninja andreas kune muchas gracias por este ratito y nos vemos pronto vale igualmente venga muy buenas estamos aquí con isa de la hoz subcampeona de españa de ninja buenas muy buenas qué tal muy bien muy bien recuperada y recuperada del fin de semana en verdad tengo una paliza grande encima y no es del ninja pero es que no es del ninja bueno que bueno claro pero estuviste siguiendo a todo el mundo seguro sí 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 o sea creo que en total yo me hice 20 kilómetros del fin de salido casi que mejor competir no sí 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 total porque si hubiese probado obstáculos por lo menos bueno entrando en materia cuéntanos un poco cómo fue el recorrido pues el recorrido fue la parte final del o sea la parte final de la de la carrera el obstáculo largo que suelen poner al final siempre en la plaza y tenía bueno según según la ronda las eliminatorias y demás fueron acortando alargando el recorrido entonces bueno el obstáculo entero eran unas pajareras y unas perchas o vivos luego activas a unos ninjas finitos un nombre helicóptero una barra que gira otro ninja paul el roco y luego ya entrábamos en el cohen bueno en los combos bajitos finales que estaban muy bajitos mira que yo soy un tapón yo mido 159 y estaba muy bajito para mí en serio mi dejo 159 y hay pues en las fotos parece más bajita de hecho pensar que me va a decir unos 50 50 y poquitos y no es tan baja se aparecen más bajas fotos con 20 más baja todos mis amigos miden 13 kilómetros entonces eso hace bueno luego la rampa la rampa final que lo único que nos hicieron fue tocar la parte de arriba que ponía del libro querido demás porque vamos subir estaba muy alta y yo creo que eso ahí hubiese petal ninja así que nada fue tocarla y para abajo bien como la viviste pues yo en verdad no estaba tan tan nerviosa porque o sea yo iba más nerviosa por ver a mi equipo competir por ver a jessi por ver irati dani andrea entonces sí que es cierto que vamos el ninja yo me apunté el día que cerraron inscripciones o sea ese mismo día cerramos inscripciones tal o ya las 12 y digo ya está tengo que ir es un ninja mal no estoy haciendo todos los ninjas de españa pues este le tengo que hacer sí o sí entonces no iba con una mentalidad digamos tan de ese día del campeonato de españa sino un ninja más y realmente estaba centrada en ver a todos los chicos vaya bien antes de entrar en la parte final de tres cosas buenas tres cosas malas te he dicho que no iba a improvisar pero es que quiero hacerte esta pregunta de verdad te gusta este formato de ninja se siente a isabel mi madre puede ver este vídeo no a ver yo en verdad este formato de ninja le estoy dando tanta caña porque por x motivos entre o sea lesiones y otros motivos este año o sea este año desde antes de verano no he podido entrenar no he podido competir entonces la única forma que tenía vamos desde que todo el mundo yo creo que lo sabe porque me pregunta que por qué no porque no corro porque tengo las rodillas chuflas vale entonces ahora estoy volviendo poco a poco a meter así alguna carrera y demás cortita pero el ninja al final me gusta porque es un poco la forma que tengo de quitarme la espinita porque yo voy a ir al nacional veo a todos me hago diez kilómetros corriendo con la tontería acabo reventado y encima no hago el ninja vale me gusta competir entonces es una forma que tengo modifico la pregunta porque no me la has pillado este formato de ninja o sea aprovecho el final de carrera y monto algo que lo llamo ninja o ninja de verdad me entiendo por dónde va la crítica vale te gustan los duelos vamos a llamar a este formato duelo como se debe llamar o el formato ninja te gusta el formato duelo sí pero duelo es de verdad o sea duelo es de verdad son por ejemplo de test en línea de detest fueron duelos porque un ninja es la x-challenge que son 100 metros obstáculos y vamos el que yo conozco de momento el mejor ninja de españa el de la medieval el único los más complicados pero son duelos pero claro ahí ya yo le metería en duelos claro que son duelos que no están mal pero hay que llamar las cosas por su nombre son duelos sí 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 entonces sí que no no llamaría tampoco duelos a este porque realmente fue o sea fueron una recta de no sé cuántos metros fueron pero no son obstáculos para un ninja porque el ninja necesita obstáculos rápidos como es la x-challenge en este caso de saltar me agarro las barras recto entonces todavía este formato tenemos un poco en españa que en carrilar ahora sí para no meternos en más fregados que ya me he pasado ya verás esto me estoy metiendo en unos jardines impresionante porque como no me gusta a mí me gusta que las cosas se llamen por su nombre estos son duelos si lo llaman ninja me quejaré 3 cosas buenas 3 cosas malas de la competición ninja vale a ver malas bueno malas fue un poco al principio la organización no sea nosotras que éramos 5 chicas 6 chicas o sea estábamos andrea bea marta y alba y yo había otra chica pero al final no compitió seramos sólo 5 chicas y chicos muchísimos en total eran 50 participantes y primero primero dijeron pues que fuese saliendo la gente que quisiese salir y como al final se animaron primero los chicos por que éramos 5 chicas y vamos a competir todas juntas al final o prácticamente todas juntas y todo el mundo al principio quiere Quiere ver un poquito cómo va la cosa, pero empezaron a sacar solo chicos y antes de hacer la segunda ronda, como que nos dejaron un poco apartadas, un poco para el final. Y claro, estábamos nosotras como, ¿cuándo corremos? ¿corremos ya? ¿después de esta? ¿después de lo otro? Entonces hubo un poco de caos en ese sentido, pero nada, luego fuimos a hablar, o sea, fuimos a hablar con todos los que estaban llevando el tema y al final nos dijeron, vale, estas dos rondas vuestras. Y ya después, como parecía que se habían olvidado de nosotras, estamos aquí y somos cinco, pero oye, somos cinco. Luego la segunda cosa mala, es otra vez un poco chicos, chicas, nosotras el ninja, o sea, yo solo, no, ¿quiénes fueron? Andrea y yo fuimos las únicas que hicimos el obstáculo completo, porque me pareció bien, tuvieron la idea de que a medida que avanzaban de ronda, en plan, pues eliminatorias, en finales, finales, tal, se fuese aumentando un poquito más el recorrido. Al principio empezamos en los ninja pole y los chicos en la siguiente ronda eran más, pero aún así se podía haber hecho igual. En la siguiente ronda ellos ya empezaron desde pajareras y gibbons y ya en la última, ahí sí que son duelos de verdad, les llevaron hasta los flys. Hicieron primero los flys, corrieron un tramo que para un ninja, pues no es, o sea, no es un ninja, y ya después hicieron el obstáculo completo. En cambio nosotras, pues lo que te digo, Andrea y yo, en la final, fuimos las únicas que hicimos la parte, o sea, el obstáculo entero. La pajarera, ¿no? Desde las pajareras. Entonces eso, sí, pues bueno, qué faena no correr, o sea, qué faena, no, al revés, qué bien no correr lo que hicieron los chicos, pero sí que es cierto que al final, un poco, no sé, yo también quería haber hecho flys, oye, a mí me gusta, o haber hecho la semifinal que la hice con Marta. Las dos queríamos salir desde pajareras, pero claro, si ya habían hecho Bea y Andrea, no íbamos a decir nosotras que eran otras pajareras. Entonces eso no había ningún problema en igualarlo, no es como coger una carga de 100 kilos para un gorila y para mí. Eso podría haber estado un poquillo más igualado, pero bueno. Y la última, no sé, creo, diré, o sea, al final lo que has dicho antes, no eran obstáculos, o sea, para mí las pajareras no son obstáculos para un ninja, porque son obstáculos muy técnicos. Entonces puedes aprender a pasarlo rápido, pero no es obstáculo para un ninja. O sea, rápido. No es lo rápido que te permite una pajarera. Sí, no tiene esa explosividad, sí, sí, te acuerdo totalmente. Exacto, sí. Cosas buenas, si las hay. Sí, 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 sí que las hay. El trofeo, espera, es que mira, puti trofeo. Pero no vais a las luces, ¿no? Sí, claro. El trofeo me ha encantado. Vale, vale. Sí, luego, al final yo creo que el ambiente que crea el ninja en sí, o sea, está todo el mundo, todo el mundo está ahí ayudándote, sí, vaya, dándote ánimos y tal, igual. Dame un momento. Corta esto, ¿vale? Es que tengo a mi hermano dando golpes. Ale, ¿te puedo esperar un segundo, por favor? Ale, saluda, saluda y así no lo corto. Saluda, Ale, por favor. Ale, saluda a David Tinojal. O sea, que, claro, vergüenza. Ah, coño, ah, para molestarse, para saludarnos, ¿no? Qué bonito. Ay, ha saludado. No, pero coño, que se asome. España quiere verte. Ale. Yo como que nos veo mucha gente. Sí, ven. No, es un vídeo, pero ven a saludar. Nada, le da vergüenza eso. Bueno. En serio, no quiero cortar esto, Isabel, por favor. ¿Eh? Déjame que lo saque. ¿Cómo riñes a tu hermano? Eso es perfecto. A ver, a mí no me importa, ¿eh? Puedes sacarlo. Vale, por favor. Dos minutos, dale, ya acabo. Que se levanta a las cinco. Ah, vale. Y cosas buenas. Eso, el ambiente y... Eso, el ambiente, el trofeo, porque tiene que ir. Eso, el trofeo. No sé, yo creo... O sea, a mí mucho la... No, la competitividad que se crea en plan final entre nosotras. O sea, quiero decir, somos... O sea, yo, por ejemplo, realmente competí dos veces contra Marta y otra contra Andrea. Es como que dentro del circuito, al final, no voy a decir, no es no importa, suena feo, ¿no? Pero es como que vamos las dos a pincho ahí a muerte y realmente, no sé, la competitividad sana, digamos, que hay en un ninja. Porque en una carrera o vas pegado a alguien o no vas a sentir que vas compitiendo a lo mejor con ella tanto como en un ninja, que es que yo miraba y la tenía aquí o detrás o delante. Sí. Eso me gusta también el mirar. Vale. Bien. Ya está. Pues hasta aquí tu parte de resumido como subcampeona del nacional categoría ninja. Muchas gracias. ¿Nos veremos más veces? Pues dime. Dime. Espero. Ah, no, sí, sí, sí. No, te iba a decir que puedes, si quieres, no cortarlo de mi hermano. Ah, vale. Es que me parece precioso. No me importa porque encima lo subiría a feo Isabel. Y si no, pásamelo, por favor. Hay que seguir. Hay que seguir. Todo el mundo tiene que seguir. No sé, lo pondré por aquí de alguna manera. No lo sé. Ya veré. O por aquí arriba. En algún lado pondré un Instagram que tenéis que seguir, aparte del suyo, lógicamente. Porque la Forest me etiquetó como Feilsabel. ¡Ay, no! Es que eso es una faena muy grande. Entonces, como, síganme en Feilsabel, pero esta es mi cuenta principal. Precioso. Eso es precioso. Qué bueno. Pues, nada. Creo que nos vemos este mes. O sea, que subo a Madrid. Quiero subir a Madrid. Vale. A ver, yo creo que me voy fuera a todos los finders. Así que... Vale. Nada. No pasa nada. Pues, no nos conoceremos nunca. Hacer puñetas. Ya está. Ya pasó. Claro, si te vas a poner así, pues no nos conocemos. Ya está. Vale. Seguimos así viéndonos en estas entrevistas. En el canal para verte. Ya está. Bueno. Pues, nada. Un abrazo muy grande. Y un abrazo para ti. Adiós. Chao. Muy buenas. Estamos aquí con Marta Rilaño, tercera clasificada del ninja en el campeonato OCR. Muy buenas. Hola. Bienvenida al canal. Que no habías pasado por aquí. Gracias. No, no. ¿Recuperada del fin de semana? Sí. Ya por fin recuperada. Ya estuve unos días sin poder moverme de las agujetas, pero ya se ha pasado. Bueno, pues la primera pregunta que te hago es, ¿cómo fue ese recorrido ninja? Bueno, pues fue un recorrido bastante, bueno, era cortito y era bastante rápido. Yo creo que también lo hicieron así porque como había muchos participantes masculinos, porque femeninas no había tantas, pero sí, yo creo que lo hicieron así un poco para que fluyera un poco más y como se estaba yendo la luz, también para que no nos quedáramos ahí a oscuras y sin poder hacerlo. Pero bueno, estaba, bueno, ya no sé si te habrán contado los obstáculos que había, ya te lo sabes. Y nada, estuvo bien, la verdad, a mí me gustó. Bien, me alegro, me alegro. Bueno, pues, ¿cómo lo viviste? Pues, a ver, yo tenía la espinita clavada del Nacional de 2019 que hice el ninja y me quedé fuera por una rampa que no fui capaz de subir. O sea, llegué, hice todo súper bien y cuando llegué al final la rampa que no la subía yo. Entonces, sí, sí. Y aquí, pues, bueno, tuvieron la delicadeza de poner una cuerda en la rampa, o sea, que eso, punto positivo que iba a decir como una cosa buena. Y no, la verdad que lo viví, o sea, me gustó mucho que el público te arropaba mucho. Estaba ahí súper cerca del público. Decías que te había arropado el público, o sea, que te arropa mucho el público en este formato. Sí, vamos, no había hecho ninjas, pero no tanto, o sea, que estuviera el público tan aquí a tu lado, no había hecho ninguno. Bien, bien, bien. Bueno, pues, fácil, tres cosas buenas, tres cosas malas. Vale, pues, tres cosas buenas. Uno, lo de que tenía apuntado la cuerda, que hubieran puesto cuerda en la rampa, que si no, yo creo que no habría subido, porque doy las rampas. Lo de la gente que estaba animando y como que te arropaba mucho, que estaba ahí, bueno, todo el público a tu lado. Y luego, bueno, que eran obstáculos muy chulos. A mí me gustan mucho los que son así, tipo rocódromo y, bueno, el combo bajito, que por una vez parecía que beneficiaba a los bajitos, en vez de a los altos. Y eso creo que ya he dicho tres. Vale, y tres cosas malas. Vale, tres cosas malas. Bueno, no sé si alguien se dio cuenta, bueno, seguramente sí. Había cuatro carriles y no todos los carriles eran iguales. Había dos carriles que tenían... Además, una congelada con el gato cogido. Ahora, sí. Ahora. Creo que sí. Bueno, el mito sigue aquí, pero... Tengo la imagen tuya ahora. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, ahora sí. Decías que cada uno era de su padre y de su madre, que... Sí, había dos carriles más fáciles que tenía en el gato y otro que era un poco más difícil y otro ya más difícil todavía. Entonces, bueno, por eso también creo que al final, en la final masculina, hicieron salir desde las flys para que el que llegara primero tuviera la posibilidad de elegir carril. Vale, dos cosas más malas. Vale, que nos dejaron a las chicas para el final, después de que hicieron primero dos intentos. ¿Marta? Oh, bien. ¿Marta, vives en Mordor? Yo sigo aquí. No. Di la verdad. Si estás en Mordor, dame sube y te sacamos de allí. Repito, decías que os dejaron a las chicas como para el final, después de que los chicos hicieran dos intentos, ¿no? Sí. Ya, precioso. Y la última más. Pues quizás que no había ningún juez o nadie que dijera si habías pasado bien y podías continuar o si tenías que volver y repetir. Pero bueno, yo creo que eso al final pasa en casi todos los ninjas, ¿no? No sé. No debería. Bueno, pues hasta aquí resumidos con Marta. Un placer. Igualmente. Repito, si estás en Mordor y necesitas salir de ahí, escribe por Instagram. Bueno, espero que me invites más veces, que significará que he hecho más podios. Y creo que hemos coincidido en una carrera, pero no te pongo cara. Te vi en la Forest, que estabas de Marshall en el test. Sí, pero no... En mi estaculo preferido. Pero no te reconocí, no... Entonces, bueno, en la próxima ya nos saludamos. ¡Hola! Vale. Bueno, Marta, pues un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Vale. Hasta luego. Hasta luego.